El embajador por la paz y la amistad por los pueblos afromexicanos y afrocubanos de la gubernatura indígena de México, Guillermo Ramírez Salazar, dio a conocer que sostuvieron una reunión con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Sagnur, quien les dio a conocer que los flujos migratorios de caribeños es posible que se tripliquen. Acompañado de un grupo de tapachultecos, Ramírez Salazar dio a conocer en conferencia de prensa que también conversaron con cubanos que se encuentran a las afueras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes les informaron su deseo de continuar su viaje a los Estados Unidos, pero no tienen su oficio de salida. Destacó que el Instituto Nacional de Migración aplicó una política inadecuada para atender el flujo migratorio cubano. Donde en esta reunión obtuvimos algunos datos de los cuales nosotros carecíamos de información y uno de ellos es que en este momento por lo que se está manejando es muy posible que se triplique la migración de estos, valga la redundancia, migrantes hacia la frontera de Tapachula. ¿Por qué? Porque en el mismo periodo del año pasado tenían una cantidad determinada. En este momento se ha triplicado y de acuerdo a las cifras que ellos están llevando, se espera que para fines de año sean 60 mil los que entren. Pero estamos hablando que ellos nada más atienden a los que son refugiados o hacen solicitud de refugiados. Nosotros estamos hablando de todos los emigrantes, estamos hablando de algo más allá que una característica migratoria que pueda tener un emigrante. ¿Entonces en ese universo, cuántos se pretenden que se aumenten? ¿Cuántos hay en ese universo? Bueno, en este momento solamente la población cubana está sobre los 4 mil. Esa es la cifra que tenemos, sobre los 4 mil. Por población flotante, 4 mil cubanos dentro de la ciudad, de todo el entorno. Esa es la cifra que tenemos. El flujo migratorio cubano en Tapachula oscila entre 4 mil migrantes caribeños por lo que consideró que es preocupante para todos la nula tensión y el abordaje de los flujos migratorios. Él explicó que su organización que representa busca realizar un proyecto que beneficia no solo a los migrantes de Cuba, sino también a la población como a las autoridades. En tanto que la gobernadora indígena de la Ciudad de México, Fabiola Ixtayacit López Bandera, enfatizó que pretende poner en marcha el proyecto denominado Asociación Nacional de Atención a Migrantes Latinos y del Caribe en Apoyo a la Salud y Educación. ¿Cómo se llama el proyecto o el programa? ¿Cómo se llama? Es la Asociación Nacional de Atención a Migrantes Latinos y del Caribe y el apoyo en salud y educación a través de la Gobernatura Indígena Nacional. ¿Pero va a ser un centro, va a ser una casa, va a ser un albergue? Ese es el nombre del proyecto y bueno, tenemos pensado que sea a través de una casa. Obviamente tenemos que buscar todo lo que nos pueda apoyar o lo que nos pueda ayudar para llevar a cabo este proyecto. De momento dijeron que van a buscar los recursos necesarios para poner en marcha este proyecto en una casa u oficina en Tapachula.